Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Luis Sports y en el video de hoy vamos a hablar de la NBA hay un nuevo refuerzo para el equipo de los Lakers, comenzamos la primera noticia es que el equipo de los Phoenix Sands estarían en búsqueda del jugador de San Antonio Sports informa Champs Sharina, Tadeus Young, que es un jugador que puede defender tipos muy altos como por ejemplo Anthony Davis, el mismo Giannis Antetokounmpo, LeBron James cuando estaba Tadeus Young, era el que defendía a LeBron James cuando estaba Indiana, Miami él se encargaba de LeBron y hacía un buen trabajo la otra noticia es que informa Champs Sharina que el equipo de Brooklyn Nets y de Andre Jordan estarían en búsqueda de pues terminar el contrato del pivot y que sea agente libre dicen que buscarían hacer esto el día de hoy y es que Brooklyn no puede traspasarlo es por su salario, cobra 20 millones por ahí, entonces no hay ningún equipo que quiera pagar 20 millones por un pivot como de Andre Jordan que ya no tiene la edad y que ya le está costado trabajo también informa Champs Sharina que el agente libre, Darren Collinson, trabajó el día de hoy con el equipo de Golden State Warriors, está en búsqueda de encontrar algún equipo que lo firme y trabajó con los Warriors, es todo lo que hay, no lo han firmado, quién sabe si lo vayan a firmar la otra noticia es que informa Adrian Kocknarowski que Rayon Rondo acordó un contrato de un año y 2.6 millones de dólares con el equipo de los Lakers después de que el equipo de los Grizzlies le dieron el buyout, algo que es muy bueno porque Rayon Rondo es un jugador que fue clave para que el equipo de los Lakers ganara en el anillo en el 2020 y sin duda es el votador que buscaban estuvieron a punto de firmar a Isaiah Thomas pero el equipo de los Lakers se acordaron o más bien se enteraron de que Rayon Rondo iba a ser agente libre y se fueron por Rondo hay problemas en Cleveland porque Kevin Love no quiere que le hagan el buyout y es que por un lado está bien porque quién le va a pagar 60 millones por dos años a Kevin Love 30 millones por temporada y para Cleveland no está bien porque ya querían deshacerse a Kevin Love lo han intentado traspasar, no han podido, Kevin Love ha dicho, pues dijo hace algunos meses que si le hacían un buyout iba a firmar con el equipo de Brooklyn al final Cleveland está negociando con él para hacer el buyout, él dice que no quiere entonces bueno, el equipo de Cleveland va a seguir con Kevin Love por lo menos dos años más no sé si lo van a intercambiar porque su salario es brutal y los equipos contienen darse un salario de 60 millones, la verdad pues sí es un salario muy fuerte la otra noticia es que informa Sham Sharaina que el tiempo de Ben Simmons con Philadelphia 76ers ya se acabó y lo quieren traspasar y el mismo jugador se quiere ir el problema es que ninguno de los equipos que están interesados en Ben Simmons han hecho una oferta así muy fuerte, una oferta que le gusta a Philadelphia y es por eso que Sacramento Kings tendrían en la mira una oferta para hacerse Ben Simmons podrían ofrecer a Terence Harburton, Buddy Hill y Damian Jones a cambio de Ben Simmons informa a Christopher Klein, lo cual pues para Philadelphia un Buddy Hill viene muy bien yo sí haría el intercambio, ya deshazte de Ben Simmons si no quiere estar en el equipo pues ¿por qué lo fuerzas? déjalo ir, haz el intercambio y se acabó el problema te concentras en la temporada y ya no le estás buscando más la última noticia es que al parecer el equipo de Charlotte Hornets son uno de los equipos interesados en firmar al agente libre de Marcus Cousins yo la verdad no sé si lo van a firmar porque siempre dicen que de Marcus Cousins tiene bastantes equipos interesados en él y al final nadie lo firma es lo mismo que a Isaiah Thomas, siempre hay bastantes equipos interesados en él y nadie lo termina firmando, entonces vamos a ver qué es lo que pasa porque es una cosa grave de Marcus Cousins, nadie lo firma traemos una noticia extra y es que informa a James Saraina que el equipo de Portlander Blazers están enfocados en construir alrededor de Demian Lillard y que no tienen planeado intercambiarlo, lo cual pues era obvio a mí no me sorprende nada, Demian Lillard si fue el traspaso pues lo vas a tener que cambiar pero no sé, el equipo que tiene Portland a mí no me convence pero bueno vamos a ver qué es lo que pasa, así que bueno es todo por hoy ya sabes suscríbete, deja tu like y hasta pronto bueno, gracias por ver el video, aquí podrás encontrar mi último video recuerda que puedes suscribirte, dejar tu like y activar esa campanita de esa forma me ayudas demasiado, así que nos vemos hasta la próxima